¿Quiere ver imágenes de la Copa Yapeyú? Por supuesto, están en Simplemente Corrientes. Bueno, gracias por su visita. Estamos muy contentos, un día espléndido, con una temperatura sumamente agradable. Y bueno, y los chicos, qué mejor oportunidad que puedan hacer deportes, amigos y confraternizar a través de la actividad física. Y un amplio abanico de actividades deportivas hoy en el Yapeyú. Sí, sin dudas, tenemos seis disciplinas, fútbol, volei, hockey, cesto, básquet, rugby. Sí, 13 colegios que están participando, alrededor de 900 chicos, que desde la mañana muy temprano hasta la tardecita estarán disputando, intentando lograr alguna copa, pero principalmente haciendo deporte y amistades, que es una de las cosas que nosotros promovemos del espacio de educación física. Vos tenés varias Copas Yapeyú ya en tu haber. ¿Cómo son las previas? ¿Cómo son los detalles organizativos? Mirá, nosotros yo tengo el gusto de trabajar hace 14 años en el colegio. Esta es la decimoprimer Copa. Y la verdad que estamos muy contentos de año a año e intentamos superarnos. O sea, posterior a esta Copa haremos una evaluación. Y ya para el año próximo, sí, intentaremos mejorarla, si todavía se puede hacerlo, porque siempre hay detalles para mejorar. Pero sin dudas intentamos que los profesores que traigan sus delegaciones estén cómodos, muy bien atendidos y que los chicos también tengan su espacio para compartir y tratar de lograr el premio. Facundo, ¿recordás cómo fue esa primer Copa Yapeyú? Bueno, fue con el auge y el crecimiento de este campo deportivo que es muy hermoso y la necesidad de que los chicos también se junten en un año con los distintos colegios. ¿Colegios que además se fueron sumando año a año? Nosotros empezamos con seis colegios y bueno, fue una movida que también nos fueron adaptando casi en simultáneo otras instituciones de la ciudad, y bueno, junto a Saint Patrick y a la Copa Informática. Nosotros intentamos posicionarnos y bueno, llevamos muchos años y muchas alegrías, porque lo importante, más allá de los premios, es que los chicos puedan disfrutar y que nadie salga lastimado y que bueno, podamos compartir una muy buena jornada. ¿Te pido una reflexión final? Bueno, esta, la importancia de los chicos de hacer actividad física, de los valores que tiene el deporte, hacerle entender que a través del deporte uno hace amigos, se esfuerza, se sacrifica y si el esfuerzo tiene sus réditos, ellos lo verán en un resultado y si no consiguen el resultado, por lo menos lo intentaron y lucharon para lograr ese objetivo. Yo creo que hay valores que el deporte tiene, que sería muy bueno que la sociedad lo recoja, y yo creo que también mucha gente se está dando cuenta, por eso la calidad de promoción de actividad física que hoy en la ciudad es muy importante.